El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la creación de un grupo de tres expertos internacionales independientes para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde 2018 y promover la rendición de cuentas del Estado. La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, incluyendo México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, y siete votos en contra, entre ellos Cuba, Venezuela, Rusia y China. Honduras, que también votó en contra, rectificó un día después y declaró abstención. El mecanismo especial estará vigente por un año y tiene el mandato de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de los derechos humanos. La Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales, rechazó la resolución alegando que responde a intereses económicos y políticos de los países imperialistas. La juez Nadia Tardencilla, del Juzgado II de Distrito Penal de Managua, condenó a nueve años de cárcel al preso político Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Holman también fue inhabilitado para ejercer su profesión durante nueve años y se le impuso una multa de 3.2 millones de dólares. La defensa de Holman señaló ilegalidades y arbitrariedades cometidas durante el juicio, que se llevó a cabo en la cárcel sin que la fiscalía y la jueza probaran el supuesto delito. En la sentencia, la jueza ordenó mantener la custodia policial sobre los bienes ocupados, con lo cual el gobierno está ejecutando una confiscación ilegal del diario La Prensa, desde el 13 de agosto de 2021. La Asamblea Nacional aprobó con carácter de urgencia una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que faculta al Estado a confiscar el patrimonio de las asociaciones en clara violación a la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 44, prohíbe la confiscación de bienes. El Parlamento, controlado por los diputados del régimen, también aprobó una reforma a la Ley General de Educación, que excluye a la Universidad Centroamericana UCA en el nuevo Consejo Nacional de Universidades y la inhibe de seguir recibiendo fondos del 6% constitucional. El nuevo CNU, además de administrar la asignación presupuestaria entre sus 10 miembros, podrá intervenir a las universidades del país, liquidando la ya debilitada autonomía universitaria y consolidando el control partidario del Frente Sandinista, consideran especialistas en educación. La Asamblea Nacional igualmente aprobó esta semana las reformas a la Ley de Notariado y el Código de Comercio, que permite al sistema judicial del régimen controlar quiénes son los involucrados en toda operación de compra-venta, permuta y donación de bienes y propiedades, además de las referidas a la administración de dinero, administración de cuentas bancarias y creación de personas jurídicas. Abogados señalan que con esta nueva legislación quedan expuestas a la vigilancia y control del régimen, las operaciones económicas que realizan empresarios, organizaciones sin fines de lucro, profesionales y aquellas actividades notariales, que por su naturaleza misma requieren un alto nivel de sigilo y discreción. Un memorándum firmado por el coronel en retiro Leopoldo Rivas Alfaro, Coordinador Nacional de Atención al Sandinismo Histórico, anunció la desactivación de este movimiento para centralizar todo el control del Frente Sandinista en manos de la vicepresidenta Rosario Murillo. El memorándum prohíbe a los llamados sandinistas históricos seguir realizando actividades de espionaje y recopilar información para transmitirla a la Policía Nacional y al Ejército a nivel territorial y, además, queda estrictamente prohibido continuar organizando redes de inteligencia o contrainteligencia de cualquier naturaleza. El exalcalde y exdiputado sandinista Gerardo Miranda se encuentra detenido en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, confirmaron a Confidencial fuentes vinculadas al Frente Sandinista en San Juan del Sur. La Policía o el Ministerio Público no han emitido alguna comunicación sobre su captura y las causas por las que lo investigan. En junio de 2007, el programa televisivo esta semana presentó una grabación del exdiputado Miranda pidiendo 4 millones de dólares al empresario Armel González para emitir una sentencia judicial a favor del proyecto turístico Arenas Bay en un conflicto de propiedades con una cooperativa. Miranda actuaba como operador de la Secretaría del FSLN y la Presidencia de la República, entonces a cargo de los exjefes de la Seguridad del Estado, Lenín Cerda y Vicente Chávez. El exembajador ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, pidió al gobierno de Estados Unidos que promueva un estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés para los nicaragüenses que emigran hacia Estados Unidos, huyendo del estado policial impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. McFields clamó por la liberación de los presos políticos de la dictadura y que el gobierno de Joe Biden reconozca la situación de violencia que se vive en Nicaragua y otorga un TPS a los nicaragüenses que logren llegar a Estados Unidos. John Philly, exembajador de Estados Unidos ante Panamá, calificó como una bomba atómica la defección de Arturo McFields en plena sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, caracterizado, según él, como un foro político muy protocolario. Sin embargo, el diplomático reconoció que no ve en un corto plazo un cambio en la dura postura del régimen y que éste se mantendrá aislado de cualquier supervisión internacional. La dictadura no va a aceptar nada de inspección, supervisión internacional. Yo lo veo muy difícil en este momento de intransigencia, especialmente con la renuncia del abogado internacional Paul Reichler, con la renuncia de Arturo McField aquí. El Banco Central de Nicaragua reportó que en 2021, el crecimiento del PIB del país fue de 10.3%, uno de los más altos de la historia del país. El informe del Banco Central omite referirse a los tres años de caída consecutiva en las finanzas del país antes de esta etapa de crecimiento. El Banco Central asegura que 2021 fue el año de recuperación económica y del retorno del crecimiento de la economía nicaragüense, luego que ésta fuera afectada por diversos choques desde el año 2018, incluyendo la pandemia de la COVID-19 a inicios de 2020. Costa Rica elegirá a su próximo presidente este domingo entre el expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional y el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático. Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, realizada entre el 24 y el 28 de marzo, ambos candidatos entraron a la recta final electoral en un empate técnico. Chávez con una ligera ventaja de 41.4% de las personas decididas a votar, mientras que Figueres se encontraba a 3,4 puntos de distancia con un 38%. El porcentaje de personas indecisas que decidirá la elección era de un 18,1% de acuerdo a este sondeo. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele impuso un estado de excepción por un mes, suspendiendo varias garantías constitucionales para combatir el incremento de los homicidios provocados por la violencia de las maras el pasado fin de semana. Periodistas independientes y defensores de derechos humanos cuestionaron la imposición del estado de excepción, pues consideran que Bukele no necesitaba suspender las garantías si ya tiene el control total de todos los poderes del estado en El Salvador. Bukele no necesitaba estas medidas para poder ejecutar lo que él quisiera. Controla todo el estado absolutamente. Bukele necesitaba aparecer alguien fuerte y alguien que estaba reaccionando inmediatamente y creo que esa es principalmente la razón por la que su Asamblea Legislativa, por petición de él, hizo lo que hizo. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.